La empresa Impala Transfigura, que es la operadora del puerto internacional sobre el río Magdalena, el más grande que hay en América Latina sobre un río, está iniciando hoy una campaña para la seguridad en nuestro gran río Magdalena. ¿De qué se trata? Veamos. No se dice manejar por el río, se dice navegar por el río. ¿Qué va a ser? Ay, bueno, lo mismo, manejar, navegar. Oye, no, 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 no. Es que tú sabes mucho de la navegación. Magda y Lena son los dos personajes de esta puesta en escena con la cual se quiere hacer conciencia sobre el cuidado y la seguridad en el río Magdalena. Según Alejandro Costa, gerente de Impala Terminals, es importante que ahora la comunidad se fije en estos parámetros. Hay que tener cuidado con el río, cuidado en la navegación. Básicamente queremos sensibilizar a todos los usuarios del río Magdalena. Para transporte o carga, de todos los elementos de seguridad requeridos para una navegación segura. Para el gerente del puerto internacional más importante sobre un río en América Latina, es fundamental acompañar los esfuerzos del transporte internacional por el río. El crecimiento del transporte de carga va a traer una actividad mucho mayor en lo que son manejos de remolcadores, movimiento de carga pesada, que debe coexistir de manera ordenada con las embarcaciones menores. Y es lo que buscamos. Lo que buscamos es desde el principio generar la alerta de que cada uno tiene sus derechos y cada uno tiene sus obligaciones. Pero, ¿cumplimos los ciudadanos con las normas de seguridad en el transporte fluvial? Lo ponen aquí y cuando ya salen más adelante, se lo quitan. La autoridad encargada de que se cumplan las normas es la Armada Nacional. Primero le estamos haciendo el llamado al personal de pilotos, a las empresas transportadoras para generar esta conciencia y que ellos a su vez hagan cumplir la norma a los pasajeros que transportan. Con la campaña Cuidadito con el río, Magda y Lena, se espera que la comunidad tome conciencia sobre la importancia de tener normas de seguridad sobre el río. Si usted del Gran Santander viene a Barranca Bermeja y va a viajar por nuestro gran río Magdalena, no se le olvide que debe guardar todas las medidas de seguridad. Pero además de eso, cuidarlo también en la medida del medio ambiente y no arroje basuras a nuestro gran río. Gracias por ver el video.